El mismo camino que nos ha visto crecer El mismo camino que nos une y nos separa El mismo que un día sueño vuelvo a recorrer El mismo y los mismos no quiero que cambie nada Las mismas palabras que me unieron ante ayer Las mismas palabras que nos juntarán mañana Los mismos sentidos que ahora vuelven a encender Aquellos recuerdos que ahora me atan a tu espalda La vida no es igual sin ti Sin ti la vida ya no es nada ¿De qué me serviría un día si al final no te encontraras? Nos prometimos junto al mar nunca cambiar Y aquellas olas hoy ahogaron las palabras Y ahora que todo vuelve al fin a su lugar Desde esta playa ganaremos mil batallas Desde hoy y por siempre Mis amigos sois el fuerte Y tú el arma de mi suerte La vida no fue igual sin ti Conmigo aquí no estarás solo Ya sé de qué sirvió vivir Ya sé de qué sirvió vivir Ya sé de qué sirvió vivir Y si al final no te encontraras todo La vida no fue igual sin ti Conmigo aquí no estarás solo Ya sé de qué sirvió vivir Ya sé de qué sirvió vivir Si al final no tengo todo 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 Lo que me ha quedado ¡Gracias! ¡Gracias!